Estar todo listo ahora. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Adjudicatura Telling Tall Tales. Y a la parte de adentro, y Dania B en fuerte lucha. En el poste de los mil metros. Y Dania B a la delantera despega cuerpo y medio. Para la segunda posición, están luchando ahora. Adjudicatura Star Impulse. Y a solo medio cuerpos, Telling Tall Tales. Esta pasa al segundo en los 700 metros. Y Dania B domina por cabeza. Telling Tall Tales pasa ahora al segundo lugar. Y ahora a la delantera en los 500. Deling Tall Tales, un cuerpo al frente, pero afuera. Mi abuela Carmen L viene con fuerza entrando en la recta final. Deling Tall Tales, el pescuezo al frente. Mi abuela Carmen L ataca la parte de afuera. Tres cuerpos, Forbidden Love. Adelanta desde el tercero, aquí en los 125 metros finales. Mi abuela Carmen L domina por un cuerpo, Forbidden Love. De cuenta afuera, están llegando a la meta, Forbidden Love. En la sentencia de Oro. Dominan más o menos por el pescuezo. Mi abuela Carmen L al segundo. Luego Telling Tall Tales con Vanilla Ice Cream, el resto atrás con Star Impulse en el último lugar.